Luego del triunfo en provincia, Cristian Cardoso participa de la reunión de análisis entre Kicillof y los intendentes bonaerenses. Axel Kicillof fue uno de los grandes ganadores del domingo electoral para Unión por la Patria. El exministro de Economía renovó su mandato en una aplastante elección, sacándole 20 puntos de ventaja a Nestor Grindetti. Juntos, Kicillof ganó en siete de las ocho secciones electorales y amplió su volumen político poniéndolo como uno de los principales protagonistas de cara a lo que viene, el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milley. En este marco, desde la ciudad de La Plata comenzaron a circular los rumores de una reunión con el intendente saliente de la costa, Cristian Cardoso, al cual se lo pudo ver en el búnker del gobernador el pasado fin de semana. Más tarde pudo saberse que mañana se realizará una reunión de análisis con intendentes del espacio de toda la provincia de Buenos Aires. El gobernador escuchara distrito por distrito los resultados alcanzados. Fuentes cercanas a la Secretaría Privada de la Municipalidad de la Costa confirmaron el llamado a Cardoso confirmando su participación. Somos Radio Noticias.